lo de nora y claudia fue amor a primera vista pero pasado un año juntas norita empezó con síntomas de una extraña enfermedad veamos cómo lidió claudia con este peculiar diagnóstico siempre hemos dicho que las adopciones son para toda la vida pero cuando aparecen dificultades muchos lo piensan dos veces con mucha atención a esta historia porque es una tremenda lección vamos a poner la dieta muchas gracias por recibirme en tu casa y por estar acá con la nora que es exquisita está demasiado regalón a la nora lleva ya con nosotros cuatro años nosotros tenemos una sanguchería el cuartel en grecia conectino un lugar bien popular donde ya muchos perritos muchos perritos abandonados estos animales son tan inteligentes que nosotros cerrábamos el local los perros era la hora dos de la mañana llegaban a pedir comida ahora como la sanguchería que uno se iba a comer cuando le da la hambresita en la noche claro ahí era el cuartel y un día llegó la nora un día de invierno y se me mete la terraza donde estaban las mesas y andaba buscando una perrita situación calle perrito corto y de repente la veo escondida y dije este perrita le va a pegar a este perro y cuando le empecé a hacer cariño se me tiró al suelo y me abrió las patas y dije perra situación calle pelo corto me agaché le hablé la que mirando le digo te quieres ir conmigo se sentó frente al local y tiró a los trabajadores que teníamos miren la perra señora claudia no se mueve le dije me lo iba a llevar se quedó esperando lo que tú le habías prometido subí a la camioneta como íbamos a dejar al personal en la noche en buena tarde las buses en la maleta y atrás se sentaron los trabajadores a medida que se iban bajando de repente yo iba manejando y pum se pasa al asiento trasero de repente miro por el espejo y la nora iba a sentir ahí y está durmiendo atrás mira después que la traje la lleva al veterinario la vimos si estaba preñada o no durmió dos días seguido ella durmió 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 ah entonces durmió dos días de lo cansada que estaba y de que en el fondo sintió que ya estaba en su casa protegida y tranquila pasó como un año y la nora de repente empieza con vómitos vómitos diarrea mal como compulsiones la llama veterinario que la veía siempre supuestamente era una gastritis y la trató como gastritis el típico pollito igual y había que hacer algo con la nora bueno la nora seguía igual llegó el día sábado y la nora seguía mal mal nos dieron exámenes en la mañana le hicieron algunas la pincharon en la noche seguía igual alcanzamos a llegar a una clínica de urgencia que afortunadamente se nos cruzó en el camino hicieron todos los exámenes y resultó que la nora tenía ariso y ahí fue la primera vez que nosotros supimos que era el ariso lo que le falla a la nora es una glándula que la tarea de la glándula es producir una hormona y son súper fundamentales para la vida entonces cuando eso falla la verdad es que la regulación completa del sistema de la nora es inviable entonces por eso tú me comentabas que tiene que tomar su medicamento de por vida cada cuatro veces y pues no te hagas bueno para el peso de ella el tamaño son cuatro pastillas y vamos a ver ahora le toca a estudio ahora el próximo mes a ver si se le baja un poco la dosis el tiempo de la pandemia fue terrible terrible porque no había y los laboratorios no avisaron que no iba a haber la futura cortisona y imagínate los niños las personas si nosotros estábamos angustiados con la nora porque si el pastilla se nos muere qué pasaba con los niños con los humanos con las personas no había no había no solo mi hija se consiguió en Punta Arena una caja que se encontró en una farmacia si una caja que había quedado por ahí entonces hubo que movilizarse buscar una persona conocida pagarle a esa persona que fuera a comprar la pastilla y después que la enviar acá y darle plata a la persona también por el favor que no había hecho entonces es carísimo por lo menos sale 130 mil pesos mensuales comprarlo acá en Chile porque es carísimo pero afortunadamente ahora que se puede viajar al que viaja encárgame y de España me salen como 7 mil pesos la caja de 50 imagínate 50 pastillas por 7 mil pesos y ahora que está con su tratamiento con su diagnóstico ¿cómo está ella? bien, bien, mírala, ha sido una mamona es demasiado expresida sí, no, y aquí es mamona, cariñosa, mi marido la ama le dicen vamos a comprar el pan y la nora ya sabe ¿ya? mi marido le dice vamos a comprar el pan y ella baja corriendo ¿y los peluches? ¿su adoración los peluches? ¿los peluches? no, los juntas, los juntas lo más cómico fue un día que tembló muy fuerte, el último tembló fuerte los gatos entraron corriendo todos y cuando miramos la nora, la nora había montonado todos sus peluches en la alfombra y estaba así con los peluches encima de todos los peluches, como 5 peluches o sea, ella los sintió y juntó sus figuras de apego que son los peluches todo, todo y anda siempre con los peluches, ella ama sus peluches ya, o sea, aquí está la cabita de la nora con todos sus peluches, a ver acá, con sus peluches felices lo máximo y aquí le vas a chancho, exquisita tiene que estar siempre con sus peluches, siempre exquisita ay, y te traje un regalo para la nora que es este antiparasitario, que es simpárica lo rico, que es un compromiso una vez al mes y es palatable o sea, tú se lo ofreces y ella se lo come fácil, fácil se lo va a comer enseguida ay, qué bueno, tiene los regalos, honoris una historia admirable de cómo uno le puede cambiar la vida a un perrito, en este caso a la nora gracias a ustedes también por venir porque así más personas saben lo que es la enfermedad de Addison y saben el compromiso también que tienen que tener cuando un animalito tiene esa enfermedad exactamente gracias a ustedes ¡Gracias!